La UEFA Champions League está casi lista para comenzar, luego de quedar definidos algunos de los invitados restantes a la máxima justa de clubes a nivel mundial. El primer equipo que aseguró su boleto a la fase de grupos Buel Celtic Glasgow, tras vencer por marcador global de 8 a 4 a la Astana de Kazajistán. Otro de los clubes que aseguró su participación fue el Olimpiakos de Grecia, equipo que se impuso 3 a 1 global ante el Rijeka. Maribor también confirmó su participación aunque de forma sufrida, al imponerse por marcador global de 1 a 0 a la Poel Bersiiba. Sevilla es el cuarto equipo que aseguró su pase tras dar cuenta del Istanbul Basaksehir, por un 4 a 3 global. El equipo que no tuvo mayor problema para conseguir su pase fue el Napoli, tras vencer al Nispor global de 4 a 0, pese al talento de Balotelli y Sneijder.